En este vídeo vamos a hablar de una actualización de Instagram que tiene el uso de temas al momento de subir tus contenidos, sobre todo si estás haciendo Instagram Reels. Los temas ayudan al posicionamiento SEO de Instagram, es decir, que a Instagram se le haga muchísimo más fácil saber qué tipo de contenido es el que tú estás subiendo. Para esto ha lanzado la opción de temas que se encuentran al momento de poder subir un contenido en formato de Reels. En este vídeo yo te voy a enseñar dónde se encuentran los temas, cómo colocar los temas y cómo ayudar a la plataforma a que sea más fácil ubicarte en la audiencia clave que quiere ver el tipo de contenido que tú estás generando. Para eso vamos a entrar al celular para explicarte dónde estás. Vamos a entrar a la aplicación de Instagram y vamos a poner cómo que vamos a subir un Instagram Reels. Vamos a poner aquí, vamos a grabar simplemente el escritorio y vamos a poner que vamos a poner Next. Vamos a ponerle, vamos a quitarle aquí y listo. Vamos a hacer el ejercicio como si estuviéramos subiendo un Instagram Reels. Entonces, ¿dónde está esta opción de los temas? Tú vas aquí en la parte de abajo, si ves, y se llama Ad Topics. Yo lo tengo en inglés. Es agregar los tópicos del contenido que tú tienes, tópicos o temas del contenido que estás subiendo en Instagram Reels. Entonces, cuando tú pones Ad Topics, te va a salir una serie de listas divididas por categorías de las cosas que podrían ser el tema de los contenidos que tú estás subiendo. Tú tenemos Fashion and Beauty, Animals, Transportation, Food and Dreams, Visual Arts, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí nos sale como que las más populares, en el caso de Fashion and Beauty, nos sale Trends, Clothing, etcétera. Si tu tema, o sea, sabes que está en la categoría Fashion and Beauty, pero no te aparecen entre las principales, hay un botoncito azul que te sale abajo que dice Ver más y te van a salir más opciones. Por ejemplo, en mi caso, el contenido que yo utilizo normalmente lo pongo como Business. Entonces, como Business no hay tantas opciones. Como Business tengo, Small Business, Entrepreneurship, Career Development, Commerce and Financial Markets. Entonces, yo escogeré los que a mí me funcionan al momento de subir el contenido. Entonces, yo escojo, por ejemplo, Small Business y Entrepreneurship y siempre trato de generar ese contenido. ¿Para qué? Para que aparte del nombre del vídeo, el título, la descripción, lo que sea que le pones ahí en el reel, que todo lo está viendo Instagram. O sea, ya no necesitas, como era antes, de los hashtags para guiar. No, ahora te lee lo que tú estás escribiendo ahí. El contenido te lo lee en Instagram y lo va categorizando en función de las palabras claves. Por eso es tan importante que cuando tú subas un vídeo reel, tenga una descripción que tenga palabras, palabras ahí explicando, o sea, palabras claves. Las palabras claves que tú pones en la descripción, más, utilizar los tópicos o los temas, te va a facilitar la vida a Instagram para poder saber qué tipo de contenido es el que tú estás subiendo y se lo va a mostrar a la gente que esté interesado en eso, en negocios, en emprendimiento, en los temas que tú generas los contenidos. Entonces, ¿para qué? Tu vídeo tenga mayor posibilidad. No hablemos de convertirse en viral, no, sino de que sea entregado a la audiencia clave y esa audiencia sea más allá de tus propios seguidores, hay que ir sumando esas estrategias para poder guiar. Recuerda que el tema de los reels o en el tema de YouTube, esos numeritos que te salen abajo que dicen visualizaciones, que a veces te sale 500 mil visualizaciones, es una métrica vanidosa porque tú no sabes si esos 500 mil se te quedaron viendo de un vídeo a un minuto, 5 segundos, 10 segundos y de ahí se fueron o fue gente que se quedó viendo todo el vídeo que subiste o la mayor parte del vídeo que subiste. Entonces, es una métrica. Lo que a ti te debe de interesar es que el vídeo que hagas en Reels se lo muestre a una audiencia clave que esté más allá de tu propia comunidad para poder crecer, para poder desarrollarte, para volverte más conocido y obviamente todo esto como un sistema de tráfico poder traer más gente a tu negocio y que con una buena estrategia de venta se conviertan en un cliente. Entonces, vamos a hacer más vídeos de este tipo en el canal en los cuales nos enfocamos en eso, utilizar estrategias de las actualizaciones que nos va dando Insta ahora mismo para utilizarlos a nuestro favor, sobre todo si estamos desarrollando un negocio. No va más allá de solamente querer ser famoso o influenciador, no, eso se trata de querer atraer personas que se puedan convertir en tus clientes. Así que si te gustó este videíto te invito a que hagas manito arriba, que actives notificaciones, que te suscribas al canal para que youtube te avise cada vez que nosotros subimos vídeos. Hacemos vídeos de este tipo de contenido de valor de dos o tres veces por semana y nos enfocamos en ayudar a marcas que desean desarrollar un negocio en digital que pueda ser manejado desde cualquier parte del mundo. Como me gusta decir a mí, nos vemos hasta el siguiente vídeo. Bye.